Puro Saca de Casa Y ándale mis primos Estamos guapateando Pero al ritmo del rancho al norte Yo vengo del rancho Yo vengo del rancho Yo vengo del rancho y de plancho Como te traigo este ritmo que está pegando Como soy de rancho Como soy de rancho Como soy de rancho Me gusta la bota, el sombrero ancho para zapatear Yo vengo del rancho Yo vengo del rancho Yo vengo del rancho y de plancho No te traigo este ritmo que está pegando Como soy de rancho Como soy de rancho Como soy de rancho Me gusta la bota, el sombrero ancho para zapatear Porque ya la gente lo baila Porque ya la gente lo goza Porque ya la gente lo baila Porque ya la gente lo goza Porque ya la gente del rancho norte baila este ritmo que está todo a dar Estás escuchando en Puro Zacatecas Y el Sanudo va a la raza de Chihuahua, Durango y Zacatecas Y para la raza de San Luis Potosí Toda la raza con manguera de México, Prima ¡En el rancho norte! Yo vengo del rancho, yo vengo del rancho Yo vengo del rancho y del rancho A donde traigo este ritmo que está pegando Como soy del rancho, como soy del rancho Como soy del rancho, me gusta la bota y el sombrero ancho para zapatear Yo vengo del rancho, yo vengo del rancho Yo vengo del rancho y del rancho a donde traigo este ritmo que está pegando Como soy del rancho, como soy del rancho Como soy del rancho, me gusta la bota y el sombrero ancho para zapatear Porque ya la gente lo baila Porque ya la gente lo goza Porque ya la gente lo baila Porque ya la gente lo goza Porque ya la gente del rancho a donde baila este ritmo que está todo da Música 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 Música